¿Qué tan importante es ese plan de negocios? Todos los empresarios me dicen, es que estoy muy enojado que mi equipo no esté en la misma página. Y siempre les digo, por lo menos tienes que escribir la página. O sea, si no escribes en una página o en un plan, tu plan, ¿cómo quieres que los demás te den alineados a tu plan? Tú primero tienes que escribir esa plan. Y es dificilísimo escribir un plan estratégico. Nosotros, y en Scaling Up es lo que enseñamos, en vez de ser un plan estratégico de 60 páginas y powerpoints, una página. Y de hecho, es mucho más difícil escribirlo en una página que en 60. Porque tienes que ser muy conciso y muy práctico. ¿Para qué va a jalar? ¿Qué es importante? ¿Qué no va? ¿Qué es importante? Y demás. Para mí, uno de los grandes genios del plan de Scaling Up, de Vern, es eso. Primero que nada, te obliga a hacerte preguntas difíciles que nunca te harías. Y te obliga a ponerlas en un papel muy sencillo para que todas las entiendan. Y cuando haces eso, ya puedes empezar a comunicar tu estrategia. Y poder invitar a la gente que se sume. Porque cuando yo te doy una estrategia o una historia mal hecha, sin fundamento, no te emociono. Pero si la pensé bien, tú haces un muy buen contenido. Tú sabes cuando un contenido se lleva viral, tiene una cierta mezcla de cosas. Igual el plan estratégico. Oye, ¿tengo cómo voy a levantar capital? ¿Cómo voy a usar el capital? ¿Qué impacto le voy a dar? ¿Qué valores o promesa de marca le voy a dar a mi cliente? Y entre más valor le dé, ¿cómo voy a adquirir clientes? Y entre más tenga eso completo, la gente va a decir, a este si lo entiende, y entonces va a ser mucho más fácil que hagan de vos contigo. Si haces una historia bien hecha, empieza a convencer a los actores que necesitas alrededor para poder hacer un plan plan y poder ejecutar. Entonces, si quieres que tu equipo sea en la misma página, primero tienes que escribir la página.